de Santa Clara anunció que estará proporcionando pruebas caseras para la detección de COVID-19 completamente gratis a aquellas personas que viven, trabajan o atienden a la escuela aquí en el condado de Santa Clara. Es el anuncio que ofrecieron esta mañana a funcionarios de salud del condado Santa Clara quienes siguen buscando soluciones ante la amenaza que aún representa la pandemia para los residentes del área. Y es que a partir del sábado 22 y hasta el 29 de enero estarán habilitadas más de 15 mil capacidades para obtener kit de pruebas rápidas. Para recibir cuatro pruebas tiene que inscribirse a una cita a través del sitio web www.sccfreetest.org. Todas las personas que hagan una cita recibirán un código QR el cual tendrán que mostrar en los sitios donde tienen que recoger estas pruebas. La reventa está completamente prohibida y también estas pruebas no se verán estando distribuidas si no tienen cita previa. Si usted está interesado y gane su cita puede elegir uno de los siguientes lugares de distribución. Parque del Condado de Heiler, Parque Martial Coutlé, Parque del Condado de Basona y Foutil College. Todos estos lugares van a tener servicios de drive-thru y es mejor que las personas utilicen sus carros para llegar. Para aquellas personas quienes no tienen automóviles habrá mesas disponibles donde podrán recogerlos. Según las autoridades del Condado se encuentran trabajando con varias agencias comunitarias quienes de igual manera recibirán cierta cantidad de pruebas para su distribución y además evaluarán si su programa puede ampliarse. Vamos a tener que reevaluar para ver dónde estamos en una semana y si tenemos la posibilidad de comprar más pruebas caseras. Por otra parte los expertos médicos recomiendan utilizar las pruebas de antígenos solo en aquellas personas que tienen síntomas de COVID-19 quienes dieron positivo o han estado impuestos a un paciente contagiado, así como para finalizar los periodos de aislamiento. El Condado también recuerda que todos los proveedores de salud tienen que realizarle el examen de detección de coronavirus si sospecha de la enfermedad. Carlos Armando Cabrera, Noticiero Telemundo 48.